Había un loquito en un pueblo, muchacho, ¿verdad? Que, este, pues ya traía problemas mentales y la chingada y andaba los papás batallando. Y, este, no, pues este cabrón, muchas pinches pendejadas que hace y la chingada, se me hace que le falta un pinchito río. Lo fueron y lo checaron y varios psicólogos y, este, psiquiatras y la chingada y, no, pues este vato necesita estar en cuidado, o sea, encerrado. Porque un día, un día puede ser una pedrada más grande, ¿verdad? Total, van al manicomio de ahí, el pueblo, y les dicen, no, no, no hay, no hay cabida aquí. Yo creo que era cadereita porque estaba hasta la madre de sonso, ¿verdad? Ya se había llenado. Ya estaba lleno, güey, el pinche manicomio. Y dijo, no, oiga, este, no, no, oiga, pero un huequito ahí, algo que comparta habitación con alguien. No, 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 este pedo está hasta la madre. Dice, necesitaríamos sacar uno o dos maestros para que puedan entrar el loco y, pues, los maestros son los que están ahí medio controlando a los locos. No, no hay cabida. Tenga su madre, ¿qué hacemos? Dijo, pues, yo les recomiendo que los manden a la cárcel. No, ¿cómo a la cárcel? Pues, le dan comidas, está encerrado y, pues, no, no, no hay gran diferencia entre el manicomio y la cárcel. Y los papás dijeron, pues, para evitarnos de pedo, pues, vamos a llevarlo. Sí, lo va a dejar acá, güey. Total, lo meten a la cárcel, güey. Por loco, por loco. Por loco, güey. Pues, el vato estaba loquillo, no sabía mucho qué pedo y ahí estaba, ¿no? A toda madre. Entonces, pues ya lo uniformaron, todo el pedo, ya lo metieron en una celda y la chingada. Y en el patio, güey, en un receso, estaban ahí todos los reos y estaban platicando. Y no, pues y tú, ¿qué onda, compadre? ¿Tú qué? ¿Por qué estás aquí? Dijo, no, pues yo soy el, este, yo me subí a los camiones y pellizcaba a la raza y el que se quejaba, porque hay raza que no se queja, y los dejaba, pero el que se quejaba lo asaltaba. Entonces, pues, me decían, el asesino de pellizcador. Ah, no mames, güey. Sí, no, pues fueron épocas bien bonitas ese pedo y pellizcaba y tal, y luego los asaltaba. No, pues está bien. ¿Y tú, compadre? No, pues yo era el asesino de embolsador. ¿Y cómo? ¿Por qué? Que dijo, no, pues es que yo los asesinaba, yo los metía en bolsas, y ahí los ponía afuera de la casa como si fueran basura, güey, ya se los llevaba los de la basura, y me decían el asesino embolsador. Ah, no, pues está bien. ¿Y tú, compadre? Dijo, no, güey, yo, este, yo soy estafador. Este, yo me dedicaba al hacker y ese pedo y todos los movimientos que hacía de estafas los hacía en la madrugada, en la mañanita, güey, cuando están todos los de los bancos que todavía no abren ni la chingada. Entonces, yo a las cinco, seis de la mañana me metía y hacía movimientos y me llenaba yo de lana y, pues, me cacharon. ¿Y cómo te decían? El estafador madrugador. Ay, güey, no, con madre. Y, güey, voltean con el loco. Dijo, ¿y tú, güey? Dijo, no, pues, yo agarraba los pollos ahí en mi casa, los metí en agua fría, agua caliente. Agua fría, agua caliente. Agua fría, agua caliente. ¿Y cómo te decían? Ya déjese pinche pollo. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Tienes que no! ¡Alar! ¡Puedo decirme, no, no, no! ¡Alar! Gracias.